...cantando se aleja, cielito lindo, los corazones... De la Sierra Morena, cielito lindo, viene bajando... ...un par de ojitos negros, cielito lindo, dejando... ...ese lunar que tiene, cielito lindo, con la boca... ...desde que sabe que... ...onela es la virgen... ...de Guadalupe a tuya, yaya, yaya... ...et me den sabe que... ...que grita de mis pesares... ...como cantón barretolando, lleguita de mis pesares... ...un rato de morango a todos, pides que sí... ...pero no le digas cuando así elegiste a mí... ...por eso vivo penando... De esa luz la Dios quisiera, y mala veña salenosa, y de sí, de niña hermosa. ¡Eres el niño! Allá arriba, allá arriba, allá arriba eres, yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Mamá, 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 mamá. Dice que pasa la noche llorando por él, dice que pasa la noche llorando por él. ¡Ey! ¡Aplausos! 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 ¡待 récil! ¡F круп donné de mi tierra en una arena! ¡Al pie de los maguitales! Y ¡quién recubra esa tierra! ¡Eres cuna de hombres cabales! A veces, voz de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere ganar. Voy camino a la locura, y aunque con la tortura se quede, nos dejamos hace tiempo, pero me dejó el momento y me perdí. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón, y me muero por volver, y volver, volver, volver. Tú tenías mucha razón, y volver, y llegaré hasta donde estés, Dios me interesa, Dios me interesa, quiero volver, volver, volver. Nos dejamos hace tiempo, pero nos dejamos hace tiempo. Ven, 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 ven. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón, y me muero por volver, y volver, volver, volver. A tus brazos, volver, y llegaré hasta donde estés, Dios me interesa, Dios me interesa, quiero volver, volver. ¡Volver, volver, 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 volver. ¡Volver, volver, 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 volver.